Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a la segunda sesión del Seminario de Investigación de la Cátedra Jesús C. Romero 2021, del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Investigación Musical, Zenidim, en el que el Dr. Patrick Johansson dirigirá nuevamente el intercambio de ideas y la discusión académica encaminada al desarrollo de los temas de investigación de los participantes, quienes tendrán intervenciones de 20 minutos cada uno para posteriormente escuchar la retroalimentación por parte del Dr. Patrick Johansson. Por último, el público que nos acompaña podrá escribir sus preguntas y comentarios para cada uno de los presentadores para que al final puedan responderles. Las participaciones y el orden de intervención del día de hoy serán el siguiente. Valeria Bellomio presenta la ponencia Sonidos indígenas de ayer y de hoy, una nueva voz para dos instrumentos musicales prehispánicos y Gonzalo Sánchez Santiago presenta los vocabularios indígenas como fuente para el estudio de la organología del siglo XVI, los casos zapoteco y mixteco. Para comenzar voy a presentar la asemblanza de la Dra. Valeria Bellomio y les damos la bienvenida a nombre del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical CENIDIN a este seminario. Valeria Bellomio es maestra en arqueología y doctora en historia, antropología y religiones por la Sapiencia Universidad de Roma. Es especialista en el estudio de la cultura material mesoamericana prehispánica expuesta en museos contemporáneos y colabora con varios museos italianos y mexicanos. Actualmente es profesora adjunta de Historia e Instituciones de las Américas en la Universidad Sapiencia para el curso de maestría en disciplinas etnoantropológicas. Ha estado realizando investigaciones en México durante 11 años y es miembro de la Misión Etnológica Italiana en México desde hace 8 años. Ha participado en varios congresos internacionales sobre antropología de Mesoamérica, etnomusicología y museología contemporánea. Además, es autora de una monografía y varios artículos académicos. Nuestra Valeria, le damos la palabra. Muchas gracias Cristian y muchas gracias al doctor Patrick Johansson para incluirme en este contexto tan importante para hablar de un proyecto de investigación al que me dediqué en los últimos años, que fue mi proyecto de investigación de doctorado. Les voy a compartir la pantalla. Así que puedan ver mi presentación. Sí. Sí, me confirman que sí se ve. Sí, sí se ve. Muy bien. Muy bien. Sí, muy bien. Sí, gracias. Entonces, voy a presentar un proyecto de investigación interdisciplinario que ha involucrado a diferentes investigadores de diferentes disciplinas, porque cuando la disciplina de la arqueomopsicología tiene que ser una, tiene que buscar ayuda a otras disciplinas en investigar y en intentar de comprender las expresiones sonoras de los pueblos mesoamericanos, de los pueblos antiguos, ¿no? Y en este caso mesoamericanos prehispánicos. Pero este tipo de operación tiene una serie de obstáculos, ¿no? En la reconstrucción del pasado desde un punto de vista sensorial, ¿no? Hay diferentes desafíos, ¿no? Uno de los primeros, de los más importantes, son las fuentes que tenemos a disposición para investigar este tipo de campo de la producción, de la creatividad humana. ¿Qué son las fuentes? Las fuentes que tenemos, las fuentes de la época colonial, que en muchos casos cuando se habla de música, tienen un fuerte, digamos, un prejuicio, antes las expresiones musicales indígenas. Hay diferentes tipos de prejuicios, hay fuentes que, en las que los sonidos, los instrumentos musicales, la producción de la música en general, la música indígena, aparece buena o valiosa. Y otros casos, en las fuentes no indígenas, digamos, coloniales, en que aparecen sonidos malos o sonidos caracterizados por ser elementos que connotan el paisaje sonoro, un paisaje sonoro, digamos, bélico, ¿no? Otro problema que tenemos es la idea de que todas las fuentes que tenemos esconden algunos aspectos de los cuales, por ejemplo, ya nos ha hablado el doctor Johansson, digamos, el carácter sinestético, ¿no? De la experiencia sonora mesoamericana muy particular, ¿no? La idea de que el canto florido, la palabra florida, asocie, digamos, aspectos sensoriales diferentes, ¿no? En lo que es el imaginario indígena, ¿no? Y además, estos sonidos, digamos, son la interpretación que tenemos en las fuentes de las expresiones musicales prehispánicas o de la primerísima época colonial, de hecho, son utilizadas muchas veces para, con el fin de, como instrumento, como herramientas de conversión, ¿no? Porque sabemos que el lenguaje sonoro, sobre todo por los, por los franciscanos, ¿no? En la primera época colonial era un medio de conversión muy potente, ¿no? Porque supera el obstáculo, por ejemplo, de la incomprensión o muy escasa comprensión lingüística de la época del contacto, de los primeros tiempos, los primeros años de la colonia. Y, de hecho, algunos autores ya en los años noventas han hablado de conquista musical en este sentido, o sea, un proceso de colonización que se apropia de un lenguaje para sus fines, ¿no? Y una consecuencia de la colonización del imaginario sonoro, de hecho, fue justamente la ocurrencia, ¿no? De profundos cambios en el carácter sinestético, ¿no? De la experiencia del mundo que tenían los pueblos originarios. En el marco de este encuentro de dos epistemes, ¿no? De que ya hablamos, he entendido como, y cito, conjunto de conocimientos que condicionan las formas de entender e interpretar el mundo en ciertas épocas, ¿no? Entonces, la expresión musical y la capacidad de percibir sonido en un espacio que es un espacio culturalmente connotado, ¿no? Va cambiando en este momento histórico tan importante y tan complejo. Y en este marco se inserta el estudio de los instrumentos de los que yo les voy a hablar, que son dos idiófonos de eludimiento, o idiófono de golpe indirecto, también se llaman, según la organología, digamos, occidental, pero que se encuentran hoy en un museo, que se encuentra en Roma, el Museo de la Civiltà, que muy probablemente muchos de ustedes conocen como Museo Nacional y Prehistórico Luigi Pigurini. Ya esa colección ya se integró al museo, que ahora se llama Museo de la Civiltà, y que tiene adentro un espacio expositivo dedicado a las Américas. Y hay una vitrina en particular en que se habla, se presenta el tema del sacrificio humano. Y para hablar de ese tema se escogieron unos objetos, y entre ellos estos dos instrumentos, que por supuesto no solamente son elementos conectados con el sacrificio humano, pero son mucho más. Y son mucho más desde un punto de vista multisensorial, multimedial, podríamos decir. De hecho, uno de los primeros pasos de esta investigación fue intentar alejarnos un poco de esa definición de idiófono de ludimiento, de la clasificación organológica occidental, para ver qué nos dicen los mismos objetos de su identidad, de lo que fueron en el pasado y de lo que pueden representar hoy en las colecciones de los museos etnográficos contemporáneos. Y el término en la literatura, el término con el que los nahuas se referían a estos tipos de instrumentos, a esta categoría, es omichikawastli, que está compuesto por omitli, que quiere decir hueso, y chikawa, que es un verbo que remite a la idea de producir una fuerza, una energía vital. Y esto nos dio un indicio de lo que podía ser, digamos, una clasificación organológica para acercarnos, digamos, a una clasificación organológica más, desde un punto de vista más émico. O sea, que no se basa en, como la occidental, en la manera de producir el sonido, en las modalidades de producción de sonido, sino en la función que tienen los instrumentos, subrayando, en este caso, la materialidad del objeto, o sea, el hueso. Y nada más para ubicar ese tipo de instrumento, el omichikawastli se encuentra en toda Mesoamérica y se encuentra también afuera de Mesoamérica, en otras partes del norte de México y del suroeste de los Estados Unidos. Es un instrumento muy común, el tipo de instrumento, digamos. Se concentra en la época postclásica, en el periodo postclásico, se concentra en la cantidad de los omichikawastli encontrados arqueológicamente, se concentra en el centro de México, en el occidente y también en Oaxaca. Hay muchos expuestos en los museos en México, por ejemplo, hay diferentes ejemplos, muchos están fragmentados, hay algunos que son muy famosos, como el de Coloacán, que está grabado con escenas que remiten al sacrificio, a la guerra y al sacrificio y al hecho de que el cuerpo del individuo, el guerrero, este guerrero que se ve, se ve el puntador, sí, pueden ver la flechita, sí. Entonces el personaje, el guerrero disfrazado águila, está matando a este otro personaje y la sangre se sale, se sube hacia donde queda Donatio, el cielo, y el cuerpo se va alimentando la tierra. Este es un omichikawastli porque aquí pueden ver una de las características del instrumento que son estas muescas que luego vamos a ver en detalle. Entonces ya parece ser un instrumento que está conectado con este mundo del sacrificio, del intercambio entre seres humanos y seres no humanos. Y además sabemos todo lo que el hueso significaba en el contexto prehispánico, como receptáculo, como contenedor de una fuerza, de una energía vital, según lo que nos cuentan los mitos. Las fuentes coloniales que nos hablan del uso de este tipo de instrumentos son, en muchos casos, remiten a contextos funerarios. Entonces ese instrumento se tocaba durante los funerales o las ceremonias conmemorativas de los guerreros que se habían muerto en batalla. Y durante este proyecto de investigación que ha involucrado, como ya les dije, diferentes investigadores, encontramos el doctor, el profesor Davide Domenici, encontró un documento en italiano que nos habla de la historia de esta pieza que ven aquí. El primero que les enseño de los que están en el Museo de la Civilidad, que es un fémur humano izquierdo con 19 muescas en la cara anterior, una decoración de mosaico en la cabeza, en la parte de arriba del fémur, y todavía que está acompañado por la concha con la que se raspaban las muescas para producir el sonido. Y en ese documento, que está fechado a mitad de los años 60 del siglo XVI, entonces muy, muy temprano, se habla de una cabeza de un rey que fue hecho prisionero de guerra por un otro rey, y esta cabeza fue transformada en una copa para beber, para tomar, dice el documento. Y una pierna, un hueso de una pierna del mismo rey que fue transformado en instrumento musical. Ahora, el hecho de que sea una... Podemos imaginar que esta copa para tomar, que estaba cubierta de mosaico de turquesa, no era una copa para tomar, sino una caja de resonancia, como la que podemos ver ahora, hoy en día, expuesta en el Museo de las Culturas de Oaxaca, que pertenece al tesoro de la tumba 7 de Monte Albán. Más bien, podemos imaginar, comparando con las fuentes iconográficas, que no era una copa para tomar, sino una caja de resonancia, en donde se ponía el instrumento para, digamos, hacer que el sonido fuera más fuerte, con más amplitud. Y ese documento, además, nos da una información muy importante, nos dice que esta cabeza, que ahora ya se perdió, ya no sabemos dónde está la cabeza que llegó en Europa con el fémur, pero las dos cosas llegaron desde Tututepec, de la costa de Oaxaca. Es una información muy importante. Pero otra vez que encontramos en esta fuente, encontramos que la producción, la manufactura del objeto, está relacionada, otra vez, con el contexto sacrificial, pero otra vez encontramos elementos connotativos, que subrayan el hecho de que es algo que tiene que ver con un imaginario que se iba construyendo en Europa a través de la llegada de estos objetos del Nuevo Mundo, que, entre comillas, que era un imaginario hecho de violencia, de sangre, de sacrificio, todo lo que iba impactando con el imaginario cristiano, con la visión cristiana. Y todo esto se inserta en un discurso que se iba construyendo en esos mismos años, en los primeros años después de la conquista, en el que se hablaba de quién eran estos habitantes del Nuevo Mundo y qué hacer con esta humanidad que se iba descubriendo. Y, de hecho, en Europa se juntaban espacios en donde se formaban espacios que juntaban objetos muy particulares, muy exóticos, que podían suscitar admiración, asombro. De hecho, se llamaban wunderkamernos, o sea, recámaras de las maravillas, y contenían diferentes objetos en Italia, había muchos. Y estos objetos centraban en los discursos que se hacían sobre la Utrella. O sea, a través de los objetos se intentaba insertar en unas categorías los productores y los que usaban estos objetos. Habían usado en el pasado estos objetos, eran objetos de mosaicos de piedras preciosas, semipreciosas, o mosaicos de plumas, que además de ser prehispánicos, iban a ser después, empezaron a llegar objetos a tema cristiano, ¿no?, con trabajos de pluma. Y armas excéntricas de obsidiana, manuscritos pitográficos, por supuesto, y instrumentos musicales también. Y este tipo de materialidad exótica, ¿no?, se convierte, pero no solamente en algo que es capaz de suscitar asombro, pero también testimonio material de la idolatría. Y al mismo tiempo de su desarraigo a través de hacerse cargo de estos objetos, como el misionero que hablaba en el documento en italiano que le cité, ¿no? Alguien que dice, yo traje estos objetos del nuevo mundo hacia Europa demostrando la práctica idolátrica, ¿no?, de la intervención sobre el cuerpo humano, pero también el desarraigo, ¿no?, el quitar todo esto. Pero también esto demostraba las capacidades artísticas, ¿no?, y técnicas, el sutil ingenio, dicen muchas fuentes sobre estos objetos, ¿no?, para justificar la humanidad, ¿no?, de estos otros que se iban descubriendo. El fémur que les he enseñado, que se acompaña con una oliva julieta, con un caracol con el que se raspaban las muescas, tenía atrás un papel, una cédula, que decía en la que se leía la palabra regis, que en latín quiere decir del rey. Y Pigorini, cuando en 1800 publica un texto en que describe estos objetos incrustados de mosaico, en el que incluye el omichicahuasca, y cuando habla del fémur, dice que como había este pedacito de palabra regis, él decía que era del palacio, se tocaba el palacio de Moctezuma, pero nosotros sabemos que el contexto era más, era otro, ¿no?, lo sabemos de las fuentes que ya hemos revisado, ¿no? Y a finales de 1800, cuando se abre el museo, este fémur se junta con otro que ya entró en la colección de Luigi Pigorini, que había sido comprado de este coleccionista. O sea, durante el 800 igual van llegando una serie de objetos del nuevo mundo y, digamos, de los otros continentes que servían para desarrollar lo que era el evolucionismo cultural, según el cual se podían confrontar los objetos de cultura material del pasado europeo con los de los países de las civilizaciones que vivían afuera de Europa, porque se pensaba que todas las civilizaciones habían atravesado en las mismas etapas, ¿no? Y esto es algo que, por supuesto, en esa época era muy, muy seguido y Luigi Pigorini era un evolucionista cultural. Ahora, como les dije, estos instrumentos estaban en esta vitrina dedicada al sacrificio humano, pero a nosotros que estábamos buscando, digamos, investigar con un enfoque más sobre los mismos, la materialidad de estos objetos, no nos, digamos, no nos estábamos satisfechos de este tipo de uso que se hacía para hablar del sacrificio humano y nada más, porque estamos frente de dos objetos que están hechos para ser escuchados y no solamente, digamos, observados, ¿no? Detrás de la vitrina de un museo. Y entonces, lo que hicimos fue sacarlos de la vitrina, hacer un estudio tafonómico de las huellas de trabajo y de usura, de uso sobre todo, insertando, organizando el desgaste en los niveles de desgaste con números que pueden ver de cero a tres y como pueden ver la parte central de las muescas que aquí pueden ver en un esquema es la parte más utilizada y esto nos dijo, el mismo objeto nos estaba diciendo en ese momento en que medimos estos aspectos tafonómicos de la usura del hueso, nos dimos cuenta de que el objeto nos estaba diciendo la manera en que había sido tocado, los dos. Entonces, lo que hicimos, y bueno, por supuesto, en las fuentes etnohistóricas, digamos, en las etnografías de finales del siglo XIX, hay algunas referencias a instrumentos que se podían utilizar de la misma manera y sí pudimos comparar lo que estas fuentes decían en la manera de tocarse. Entonces, se tocaban las muescas centrales del instrumento raspando en ambas direcciones. Hicimos un análisis acústico utilizando una réplica en la primera etapa para entrenarnos con este tipo de instrumento y entrar en relación con más confianza con la organología del instrumento y luego pasamos a los originales y así hicimos unas grabaciones con instrumentos diferentes. En un caso con un palo que está documentado en las fuentes en que se ven muy bien los cuatro picos que corresponden a las cuatro perforaciones que están en las muescas. El instrumento nos está dando la idea de un patrón rítmico muy claro a nivel visual pero también a nivel del espectrograma a nivel del sonido y de la forma de onda que es esta parte en azul claro que se ve aquí. El caso del mismo instrumento tocado con la oliva nos dio entonces con su propio raspador nos dio una riqueza de sonido mucho más amplia y un sonido aunque no tenía ya su caja de resonancia que era el cráneo el hueso estaba vacío dentro y entonces eso le daba ya una amplificación cosa que no sucede con el otro que es un fémur que se acompaña con un perone humano entonces lo tocamos con un perone humano pero vimos que en este caso la resonancia era un poco menor porque el hueso estaba completo pero igualmente aquí encontramos las cuatro perforaciones y el patrón rítmico en correspondencia de las cuatro muescas perforadas nos daba una idea de un sonido digamos estereotipado regular de cualquier manera por supuesto este estudio digamos nos permitió intentar dar una nueva voz a estos dos instrumentos el sonido que sacamos por supuesto no es un sonido no es música no podemos hacer música con sonidos que pertenecen a un pasado que no vamos a reconstruir porque por su naturaleza efímera este tipo este aspecto de la creatividad humana y del patrimonio que estos objetos incorporan no pueden ser o sea algo siempre algo nos falta esto es lo que algunos autores han llamado Derrick Lawson han llamado la paradoja el sound paradox la paradoja la paradoja del sonido o sea y cito la arqueología de los ambientes acústicos y también en este caso de los instrumentos musicales revela una paradoja los fenómenos que tratan trata de interpretar son a menudo susceptibles del escrutinio científico más detallado pero su naturaleza intencional o sea lo que nos falta en la parte digamos en la intervención humana con el instrumento permanece en gran parte sin verificar y sus significados son inescrutables o sea nos falta la fase la acción de la producción del sonido pero también la de la digamos la la escucha la manera en que los contextos en que estos sonidos se producían que por supuesto han cambiado o sea lo que el templo mayor es un contexto el el de la época colonial aquí puse una imagen del córdice florentino es otro contexto y el museo en algunos algunos autores hablan de los museos como de tumbas de los objetos en los que los objetos son completamente decontextualizados lo que nosotros intentamos hacer es recontextualizar este sonido en un en un recorrido museal ¿no? para dar a estos objetos una dimensión multisensorial y buscando una sensorialidad un poco perdida o sea abocando este tipo de sensorialidad y un abordaje digamos multidisciplinario de este tipo puede orientarnos en tratar de detectar el punto de vista émico sobre el uso del instrumento revelando además como vimos como su sonido rítmico estaba involucrado en esta capacidad de producir lo que hacía este sonido en su contexto originario muy probablemente era lo de producir esa energía esa fuerza que el instrumento incorporaba ¿no? por lo que significaba en contexto esto émico y esa misma fuerza tomaba parte en la ceremonia en que los instrumentos venían en que los instrumentos se tocaban y reuniendo todos estos datos intentamos entender la multiplicidad de las funciones ¿no? que estos instrumentos que son instrumentos de percusión ¿no? los instrumentos del México prehispánico de la Mesoamérica prehispánica son primariamente instrumentos rítmicos hay un montón hay muchos instrumentos de de melódicos digamos pero el ritmo siempre está marcado ¿no? muy bien en la producción de de musical prehispánica y imagínense como todo esto no solamente nos permite evocar lo que podía ser el paisaje sonoro pero también un paisaje que era multisensorial o sea que involucraba por ejemplo los aspectos táctiles ¿no? de los músicos que interactuaban con la superficie del hueso y que desgastaban algunas partes y otras ¿no? o por ejemplo los olores en la fase de manufactura ¿no? la relación con el cuerpo del individuo que al que se iba a sacar la pierna ¿no? y por supuesto todo esto es posible gracias a la colaboración de diferentes tipos de fuentes ¿no? fuentes iconográficas restos materiales entonces la materialidad del instrumento las fuentes que como vimos son fuentes muy particulares que hay que tratar con cierto cuidado ¿no? y los datos etnográficos cuando posible ¿cuál es el fin de este trabajo? cuando los objetos están insertados en un museo eso aparece de manera más clara ¿no? ¿a qué sirve todo esto? todo esto sirve principalmente por intentar a través de estos objetos ¿no? de hacer que estos objetos puedan hablar de su historia a través de la vitrina o sea ir del otro lado de la vitrina y llegar hasta su público ¿no? y de hecho eso nos demuestra ¿no? de que la biografía de estos objetos tan compleja que han viajado que han atravesado diferentes regímenes temporales ¿no? y diferentes épocas que es la característica ¿no? de la materialidad de los objetos de ser dobraderos nos permite todo esto nos permite ver que la vida social de estos objetos por supuesto no se acaba con la conquista sino que sigue en esos días y puede tener otras otros puedes tener otras historias que contar puede por ejemplo existen formas en que todo el conocimiento que las nuevas técnicas de investigación interdisciplinaria dan formas de divulgación de compartir con el público todo de forma digamos de restitución a diferentes niveles ¿no? de los contenidos sobre todo con el público más joven con el que los aspectos sensoriales son más eficaces ¿no? en la divulgación ¿no? de los contenidos hay publicación de artículos de libros de revistas pusimos los sonidos que grabamos durante la fase de estudio acústico los pusimos en línea en el sitio del museo en donde en el canal de YouTube del museo donde se pueden escuchar y ahora los vamos a insertar en el recorrido digamos de la de la de la sala que les enseña al principio y les comento que actualmente los los dos no uno de los dos instrumentos está expuesto dentro de una grande exposición que está todavía en curso en el museo dedicada a los 700 años desde el nacimiento de Dante Alighieri el museo que tiene salas dedicadas a los diferentes continentes ha seleccionado diferentes objetos para hablar del viaje en el mundo de los muertos de diferentes en diferentes culturas y aquí en donde pueden apreciar el espacio que está dedicado a lo Michikawaski que es un espacio que no nos habla de lo Michikawaski como categoría sino nos habla de ese objeto de su biografía cultural de su vida social de su viaje y de los diferentes las diferentes identidades que los han atravesado en el tiempo entonces nada más voy a las conclusiones con este caso estudio de caso digamos quiero espero haber sugerido la posibilidad de pensar a la conquista digamos y sobre todo al proceso de colonización que se abre con el momento del contacto de la conquista no solamente como un hecho histórico sino también como una actitud que se desarrolló en las primeras décadas y siguió hasta en algunos casos hasta el presente siguiendo una actitud de conquista de control de colonización de imposición de identidades a los otros en contra de 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 la cual los museos son un espacio en donde se puede hacer mucho ¿no? los museos etnográficos contemporáneos de hecho aspiran a convertirse en arena de la sensorialidad a través de una propuesta de uso multisensorial del patrimonio como puede ser el caso de los instrumentos musicales ¿no? y como les dije gracias a esta propiedad de los objetos exhibidos de los objetos materiales de cultura material que son es la propiedad de ser duraderos de atravesar diferentes épocas y regímenes valoriales ¿no? de valor diferentes esto puede ser posible y el espacio los espacios expositivos pueden ofrecer varios ejemplos de 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 esta de esta práctica ¿no? y en el caso de los dispositivos sonoros intentar de esta forma ¿no? como una forma de decolonización descolonización perdón del del lenguaje que el museo utiliza la experiencia acústica del pasado por supuesto no se puede reconstruir como les dije en su autenticidad o sea que es un sonido auténtico es algo que no tiene que ver con el asunto de esta investigación en el caso de 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 la historia mesoamericana en particular porque como vimos hay transcursos de la conquista ¿no? las fuentes que utilizamos todo está como hay que leer entre las líneas las informaciones ¿no? porque en muchos casos las producciones las expresiones sonoras fueron manipuladas ¿no? en los textos y su su valor su piso de valor nunca es algo con el que nos podemos confrontar desde un punto de vista científico sino para decir que si había una un prejuicio ¿no? pero a través del estudio como por ejemplo puede ser esto pero se podría aplicar a cualquier otro tipo de instrumento he intentado proporcionar un tentativo de evocación ¿no? de representación de manera compleja del de este tipo de creatividad ¿no? de los pueblos originarios de ayer y de hoy en el presente ¿no? por supuesto toda la restitución que se puede hacer en línea hoy nos da la posibilidad de llegar hasta las comunidades ¿no? que hoy viven en México desde Italia y eso es muy valioso les voy a nada más a enseñar el el sonido ¿quieren? y con esto termino para darle una idea de lo que estoy hablando o sea que no es música sino un análisis de muy muy pormenorizada digamos del sonido que que grabamos que realizamos que vamos a compartir con nuestro público entonces ¿sí se escucha? sí ok ¿y el otro? sí gracias y el otro el primero que escucharon es el Lomichica que tenía la concha y ahora les voy a enseñar lo que se tocaba con el peroné se puede apreciar muy bien cómo cambia el sonido con respecto a el tipo de objeto que se utiliza para para raspar las muestras esto nos da la idea de una gran variedad de casística de casos y muchos de los Lomichicahuasque que se conocen a nivel arqueológico no se tiene el objeto con que se raspaban las muestras esa es otra ventaja que tenemos en el caso de los italianos bueno con esto termino y estoy al pendiente por los comentarios y preguntas gracias muchas muchas gracias a la doctora valeria belomia a continuación escucharemos los comentarios del doctor patricio hansson gracias greción pues felicidades valeria me parece interesantísimo todo lo que planteaste y a ver es un horizonte interesantísimo también sobre la percepción digamos de un instrumento que podría ser un simple objeto si no se le confiere un sentido entonces aquí lo interesante que viene todo eso es que cambia la caja de resonancia cultural el objeto produce un ruido bueno un sonido que tiene una caja una resonancia distinta según los tiempos y los lugares las individualidades también eso me parece interesantísimo bueno hablando de conquista en este caso no crees que la palabra apropiación en este caso digamos de un objeto sería el equivalente de la conquista apropiarse del objeto de su sentido en sí sería otro punto el otro que atañe al objeto prehispánico es que en general la música cualquiera que fuera el instrumento era una ofrenda y la ofrenda en general era para atraer algo y cuando estamos hablando de un contexto religioso puede ser una petición pero en este contexto la petición sí es trascendencia pero yo creo que un poco como el bastión de lluvia ya ves que el bastión de lluvia con las semillas que hay adentro produce el ruido de la lluvia y es una atracción la parte por el todo sería interesante ver el sonido que escuchamos qué tipo de atracción puede ejercer qué tipo de seducción qué tipo de parte de un todo es este ruido que puede atraer todo eso y el contagio también el contagio sonoro es importantísimo se contagia algo y es para restaurar digamos una cosa que falta o para producir algo y el último punto sería la fricción es una fricción ¿no? el contacto de un hueso con el otro primero habrá que ver también el hueso es la materia prima a partir de la cual fue creado el hombre por ejemplo y acuérdate bueno lo vimos ayer lo estuvimos viendo cuando que el alcohol sopla en el caracol sopla en ese caracol y produce un elemento anímico un sonido y aquí lo interesante es que el sonido me parece que tiene un valor anímico sería como un alma un alma sonora y la otra parte sería la osatura cuando a partir del hueso que muele Quilastri Quetzalcoatl sangra su miembro sobre el polvo de hueso y se crea la osatura del hombre eso me parece interesantísimo todo eso ¿cómo la ves? ¿puedo tomar la palabra? claro muchas gracias por los comentarios algunas cosas me llamaron mucho la atención como la idea de una caja de resonancia cultural del objeto que puede amplificar sus diferentes identidades en contextos diferentes me parece genial y la idea de apropiación como conquista de los objetos sí porque de hecho la conquista es apropiación de seres humanos en sentido digamos más general pero en este caso podríamos decir apropiación de los objetos y del digamos del ligado cultural del objeto o sea el objeto ya en muchos casos como el de lo Michigawasli termina acaba con su identidad prehispánica digamos entonces lo que queda es lo que ahora nosotros podemos decir de este objeto reconstruir evocar a través de sus diferentes aspectos y la idea de música la música o los sonidos que tienen un muy fuerte poder creativo en Mesoamérica en diferentes mitos relatos míticos y también esta me parece de hecho yo creo que la idea de utilizar un hueso humano para realizar un instrumento de ese tipo está o sea es una es una hipótesis pero está en el hecho de escoger partes del cuerpo que aún tenían vida ya no tienen vida porque el individuo ha sido en este caso específico que vimos ha sido sacrificado y además entonces ese cuerpo tiene una carga particular porque es el cuerpo de alguien que ha sido sacrificado entonces imagínese lo que era utilizar partes del cuerpo para realizar un instrumento que se iba a tocar y otro aspecto que me parece interesante la interacción entre el cuerpo del músico digamos el objeto es me recuerda un poco lo que lo que pasaba con los códices son objetos incompletos a veces los instrumentos son objetos incompletos y es la tarea de integrar y de hacer vivir estos objetos está en las manos humanas que los manipulan y los utilizan en contextos particulares entonces la acción de frotar las muescas con la concha de caracol con el peronet tenemos otras fuentes que hablan de huesos de venado que además es otro dato significativo a nivel simbólico y todo eso sí el sonido sí va a tener un valor anímico como dijo justamente y este valor pero hay que sacarlo o sea es algo que sale de la interacción entre humano y no humano en este caso en muchos en Mesoamérica la interacción entre humano y no humano está a la base de la naturaleza de la vida del surgimiento del sol entonces todo esto me parece a nivel semántico hay muchas comparaciones que se podrían hacer desde este punto de vista y el lomichikobasfi cabe perfectamente en esta visión digamos muy bien otra pregunta estoy comparando hablando de fricción los los bastones de fuego con la base hembra y el palo macho que es Tota y Nene Tota es nuestro padre y Nene es la vulva la mujer ¿tú no crees que podrá haber algo por fricción una especie de fulgor fulgor sonoro? de hecho hay algunas algunos autores que se han intentado ver en la acción en el gesto de tocar el instrumento algo que podía tener relación con aspectos sexuales o de digamos de fertilidad también es una de las visiones sobre este tipo de agentividad que pueda tener el objeto pero me parece que anteriormente hizo referencia a los chikawasli los bastones eso también me lo había apuntado porque de hecho el chikawasli o sea el lomi chikawasli es un chikawasli de hueso pero nosotros podemos decir bueno pero es otro tipo de instrumento porque en este caso estamos frente de un de un idiófono de sacudimiento ¿no? en el caso del lomi chikawasli es un idiófono de ludimiento entonces desde un punto de vista de la organología occidental son dos instrumentos completamente diferentes pero a nivel semántico la etimología nahuasli nos dice que no son tan diferentes o sea están relacionados porque tienen una función que podría ser podría ser comparada aunque producen sonidos diferentes en contextos completamente diferentes con movimientos de los músicos completamente diferentes pero nos está diciendo que la acción de chikawas de producir esa fuerza de hacer que algo cobre fuerza en el contexto en que vienen utilizados está presente en ambos casos claro es muy importante eso para los de los bastones de fuego tleco o tlaza también tienen una connotación sexual tleco o tlaza saca el fuego pero también es hacer copular entonces aquí la fricción podría estar digamos parecida bueno en lo que me estás comentando de la objetividad de los chikawas de cualquier objeto museográfico en este caso yo recuerdo lo que había en un museo de París de Paul Valéry que decía depende de ti bueno depende de ti que yo sea tomb o tesoro a mí no te paso un desido depende de ti que yo sea tumba o tesoro amigo no entre sin deseo si no le conferimos un sentido a los chikawas queda muerto el hueso claro sí y esto en el caso de los instrumentos musicales es una culpa dejarlos así digamos sin habla pero sí necesitamos regresar a este tipo de relación con estos objetos sensoriales que nos dan la idea de un pasado que no solamente está en las cuentas pero también es vivo un pasado que vive eso es importantísimo sí muy bien Valeria pues me parece muy interesante gracias un objeto de reflexión para mí también durante mucho tiempo gracias gracias muy amable igualmente van a ser sus comentarios para mí gracias muchas gracias sí Cristian perdón muchas gracias doctora Valeria si no tienen algún otro comentario ustedes vamos a leer los comentarios y las responder las preguntas de parte del público que tenemos en el chat les parece tenemos un comentario de Gabriela Rivera pero comenta que sí lo respondiste en tu exposición dice la ficha museográfica del FEMUR tenía como intención ilustrar un instrumento musical usado en las ceremonias de sacrificio humano o un objeto cuya materia provenía del sacrificio humano no la ficha no no va tanto en el detalle en el detalle del objeto además la que está relacionada a los objetos a los dos somichikawasli hay que cambiarla porque de hecho esta es una de las cosas de las ventajas de regresar a los objetos que están en los museos buscar fuentes y estudiarlos porque la ficha decía antes decía omichikawasli aztecas pero ahora sabemos que no son aztecas o sea sobre todo uno en particular hemos visto que viene de Tututepec entonces hay que cambiar que hay que revisar las mismas fichas las mismas cédulas del museo y en el texto se hace una referencia general a la práctica del sacrificio humano no de los omichikawasli no 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 están citados en particular porque en la vitrina hay otros objetos entonces es nada más la presentación de una práctica y unos objetos que por supuesto sí dice de hueso humano entonces se va a entender que es algo que tiene que ver con un tratamiento del cuerpo post-mortem digamos por lo menos particular ok otra pregunta que tenemos Gonzalo Sánchez nos pregunta ¿existen representaciones del omichikawasli en los códices del centro de México? de hecho es muy raro pero hasta la fecha creo que es la más la única que podemos atribuir a un omichikawasli es la que se conoce del codice vindoponensis que les he enseñado el folio 24 en donde se ve nueve vientos que está tocando un fémur es la única que se conoce en el contexto digamos en el contexto mixteco pero igual no se conoce en el centro de México pero sí hay un montón de omichikawasli eso sí en la imagen del vino bonensis está cantando también ejeca bueno el equivalente mixteco de nueve vientos sí está teniendo una luta gruesa sí sí de hecho sí sí de hecho es un contexto en que se están juntando diferentes experiencias sensoriales porque hay gestión de hongos hay sonidos hay si no me equivoco el personaje que está en frente de ejeca tiene dos hongos en sus manos entonces un contexto de digamos tenemos que pensar que en este instrumento como un instrumento rítmico y los instrumentos rítmicos que se utilizan de manera repetida en el tiempo pueden dar estados alterados o partículas sí entonces podemos imaginar que el uso repetido de estos tipos de instrumentos tan importantes en la organología mesoamericana podían tener este tipo de función pero no lo vamos a averiguar en las fuentes porque de hecho las fuentes coloniales los que escribían los misioneros no entendían bien lo que estaban viendo entonces es una hipótesis muy bien bueno una pregunta de parte mía ¿qué otros instrumentos musicales hechos de huesos humanos conoces? ¿otros instrumentos? un hueso humano hay creo que sí hay hay instrumentos de de viento aerófonos tal vez tenemos en el museo igual un instrumento que viene del norte de México al museo en Roma digo que está hecho con una no me acuerdo si es una tibia o sea un hueso largo trabajado con unas perforaciones o sea es como si fuera una flauta pero en la parte final tiene dos huesos parietales o sea dos huesos del cráneo que están juntados y dentro tiene como unas bolitas entonces es un instrumento bien complejo y está hecho de huesos humanos son huesos humanos son impactantes si en el área maya también creo que hay casos de instrumentos de huesos humanos o sea seguramente Gonzalo puede decir algo más al respecto sobre el área de Oaxaca ok sí porque digamos que lo más común es que si se usen instrumentos con materia ósea pero de venados de tortugas de otros animales pero humanos muy frecuentes a nivel simbólico el venado en muchos casos se puede comparar cuando son individuos que se iban al sacrificio el venado está relacionado con esa práctica entonces hay un montón también de omechicawasti en venado ok tenemos un último comentario de Luis Antonio Gómez dice en la imagen de la danza con Temponastli aparece arriba el señor Díaz Lagartija pelo muerto hacha de Jade perdón pelo muerto hacha de Jade con el sobrenombre águila plumón flecha y espejo llamiante que lo asocia con la guerra del rollo Selden ah sí eso lo vi pues nada más para para dar una imagen desde el punto de vista prehispánico de lo que era lo que se estaba describiendo en la fuente citada abajo que era la de Mendieta que hablaba de cómo bailaban los personajes los personajes que iban describiendo Mendieta que decía que era uno de los casos en que las fuentes hablan de sonidos organizados y da una digamos un juicio positivo a las manifestaciones de danza y de música indígena y al otro lado había el mito de Diego Durán en que hay la misma representación de individuos que están danzando alrededor del 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 músico que toca el del del pues agradecemos mucho a la doctora Valeria Belomia gracias a usted otro comentario continuaremos con la siguiente ponencia ¿les parece? bueno entonces claro que sí voy a presentar la sembranza de Gonzalo Sánchez Santiago él es etnomusicólogo por la facultad de música de la UNAM maestro en antropología social por el CIESAS y doctor en historia del arte por la UNAM desde 2015 es investigador en la sede de Oaxaca del Instituto de Investigaciones Estéticas sus investigaciones se han orientado hacia las culturas musicales de Mesoamérica y la historia de la música en México actualmente desarrolla una investigación sobre la cultura musical en Oaxaca partiendo del análisis de archivos musicales y acervos fotográficos de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX Gonzalo no va a acompañarnos en mi bueno está un poco al tanto tiene algunas complicaciones así que vamos a ver su presentación a través de un video y después vamos con los comentarios del doctor Patrick Johansson por favor buenas tardes gracias por la invitación a participar en esta emisión de la Catedra Jesús C. Romero 2020 esta presentación corre a cargo de mi colega la maestra Irene Gómez de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla España y de un servidor Irene por cuestiones de horario y compromisos laborales no puede estar con nosotros pero yo voy a impartir la charla hacia mediados desde el siglo XVI las culturas musicales de Mesoamérica estaban experimentando un proceso de transformación de asimilación de un lenguaje musical de adaptaciones a nuevos estilos formas e instrumentos musicales dicho proceso ha sido abordado en la historiografía de la música mexicana como un cambio súbito a partir de 1521 no obstante es probable que el proceso haya sido más complejo y que tuviera matices dependiendo del área y los grupos etnolingüísticos involucrados las fuentes para adentrarnos a ese momento de contacto cultural son diversas y requieren de una mirada crítica para entender el posicionamiento y el contexto de quienes las escribieron por otro lado es importante considerar los rasgos que caracterizaron a las culturas musicales hasta antes del contacto europeo desde luego hasta donde sea posible para contar con los elementos de comparación bueno para llevar a cabo este ejercicio de búsqueda en las fuentes pues hemos tomado como referente central de nuestro trabajo el vocabulario en lengua zapoteca de Fray Juan de Córdoba publicado en 1578 por Pedro de Ocharte y Antonio Ricardo con el que a partir de las entradas relacionadas con música y específicamente con instrumentos musicales tratamos de hacer comparaciones con otras fuentes para hacer una aproximación a la cultura musical del siglo XVI recordemos que justo desde el siglo XVI es una época de enormes transformaciones culturales en las que los vocabularios estos diccionarios bilingües contienen entradas en castellano y su traducción a alguna lengua indígena estos materiales nos ofrecen una impresión a manera de foto fija del uso de la lengua que deja traslucir abundante información acerca de quien lo redacta y de la realidad que está describiendo bueno para este estudio hemos tomado el principalmente el vocabulario y otro diccionario que también comentaremos más adelante la obra de Córdoba ha sido tratada en ocasiones anteriores dando a conocer aspectos de temas pues un tanto dispares como la botánica la etnobiología o las mujeres en relación a la música destaca el artículo de Thomas Smith Mujeres, Música y Mostagán La vida alegre de los zapotecos decimoséxticos publicada en los años 90 dicho estudio trata de forma breve y concisa las entradas relacionadas con instrumentos musicales nuestra intención ahora es retomar esta aportación de Thomas Smith ampliarla en cuanto a la información musical que se pueda desprender y compararla como ya lo mencionaba con otro vocabulario en este caso el vocabulario lengua mixteca escrita por Fray Francisco de Alvarado y publicada en 1593 por Pedro Valle entre estas obras entre estas dos obras pues solo hay una diferencia de 15 años por lo que consideramos que pueden proporcionarnos una visión bastante aproximada de la previvencia o no por ejemplo de las prácticas musicales prehispánicas así como el grado de asimilación de las tradiciones europeas en torno a la música en la segunda mitad del siglo XVI además de estas de estas dos fuentes lexicográficas también pues hemos recurrido otras fuentes como el archivo de la arquidiócesis de Antequera en Oaxaca el archivo general de Indies en Sevilla el archivo general de la nación en donde hay información muy importante que complementa justamente este contexto en el cual surgen estos vocabularios también mencionar que se han consultado hemos consultado otros documentos como el Códice Sierra Sierra Tejupan que es también de mediados del siglo XVI de cual comentaremos más un poquito más adelante tratados musicales como la declaración de instrumentos de Juan Bermudo el Syntagma Musicum de Michel Preterius el gabinete armónico de Filippo Bonanni y desde luego el diccionario de autoridades de principios del siglo XVIII el punto de partida de este trabajo como ya lo habíamos comentado es el este artículo de Thomas Smith en el que se hace básicamente un análisis lingüístico a las entradas del vocabulario en lengua zapoteca de Juan de Córdoba que están vinculadas que están relacionadas con las prácticas sexuales bebidas embriagantes las plantas alucinógenas y los instrumentos musicales en dicha contribución Smith se cuestionaba si esta serie de categorías reflejaban realmente el pensamiento de los zapotecos del siglo XVI o si más bien reflejaban la vida la mentalidad y la lengua de quien escribió el vocabulario y bueno pensamos que es un poco difícil saberlo con certeza lo que sí es un hecho indiscutible es que el citado vocabulario es una fuente valiosa de información para quienes nos dedicamos a la investigación de la música en los primeros años del periodo virreinal y bueno anterior al trabajo de Smith pues bueno ya hay otros autores como Vicente T. Mendoza Samuel Martín Susana Dulcin José Antonio Nava etcétera que han recurrido a estas fuentes para extraer algunos términos en lengua indígena relacionados a los músicos y los instrumentos musicales vamos a ver que hay una serie de coincidencias y también algunas diferencias en estos vocabularios ya mencionábamos sobre la temporalidad está escrito las entradas son en castellano y su correspondiente traducción ya sea al zapoteco o al mixteco bueno en el caso de los instrumentos para la descripción de instrumentos españoles en el término perdón en el vocabulario zapoteco siempre se va a añadir como de castilla para hacer esta distinción a diferencia de aquellos que son etiquetados como de la tierra o de los indios hay poca hay poco detalle cuando se refiere a las flautas en el caso del vocabulario de Alvarado si es más es un poco más detallado en ese sentido y en esta tabla podemos observar algunas de estas entradas las columnas la columna azul marca los tipos de instrumento luego las siguientes columnas de la derecha las entradas en zapoteco y en mixteco y justamente podemos ver que algunos son más en algunas entradas hay más detalles ya sea en el zapoteco o en el en el mixteco ¿no? y bueno con esta con esta información digo esto lo paso rápido porque no 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 me quiero detener en tanto detalle de manera sintetizada vamos a ver que en el caso de los idiófonos vamos es donde vamos a encontrar una mayor variedad de instrumentos de la tradición mesoamericana esto va a ocurrir en ambos vocabularios en el caso de los membranófonos las entradas son un tanto ambiguos es decir se utiliza un mismo término para tambores de configuraciones distintas ¿no? en el caso de atabal la tambora dufe en el caso de los cordófonos pues solamente vamos a encontrar los europeos y en el caso de los aerófonos pues también hay una una mayor diversidad ¿no? poco equiparable a los idiófonos y bueno ahora si vemos en estas en estos esquemas hemos puesto pues algunas de estas entradas ¿no? para que ustedes puedan puedan verlo con más detalle para fines de la presentación bueno hemos puesto solamente las descripciones que se hacen en castellano unas imágenes pensando en que son estos los 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 instrumentos que se están que se están describiendo y bueno destacar por ejemplo en el caso de los idiófonos los la referencia o esta distinción que ya comentábamos ¿no? de los cascabeles por ejemplo cascabeles 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 de los indios y los cascabeles de castilla en el caso de estos últimos pues son aquellos elaborados en metal los referentes a cascabeles de los indios pues bueno pueden ser de cerámica pueden ser de de vegetales ¿no? o como como se menciona acá si son de patillas de animales como estos que vemos aquí en la imagen un caso interesante es el de las sonajas ¿no? si en estos documentos tanto en el vocabulario en lengua zapoteca como en el mixteco si hay una clara diferenciación entre las sonajas por ejemplo sonajas y cascabeles sonajas si hacen referencia a un instrumento cuya morfología se asemeja más al al cistro ¿no? por ejemplo el diccionario de autoridades también es una descripción bastante similar a esta imagen que es un extracto del gabinete armónico de Filippo Bonani en el caso del vocabulario de Córdoba pues hay referencia al a este raspador o idiófono de ludimiento conocido más ampliamente en términos con el vocablo náhuatl de Omichika Wastly aquí la descripción es hueso que tañen antiguamente en los bailes y hueso otro así como sierra en el caso de Alvarado para el caso mixteco curiosamente no hay una entrada ¿no? bueno aquí solamente relacionar estas entradas de los idiófonos y en particular a los gilófonos de lengüeta o los teponastlis que aparecen en ambas en ambos vocabularios que aparece como como atabal ¿no? lo vemos también en otro documento que es el Códice Sierra de Santa Catalina o Catarina Tejupan de 1560 ¿no? aquí está la traducción de la glosa que se compró un teponastli para la casa la casa real ¿no? este documento es bastante interesante porque hay referencia a otros instrumentos musicales que fueron adquiridos ¿no? para las para la comunidad Santa Catarina Tejupan es una comunidad localizada en la mixteca y bueno aquí solamente una una acotación para mostrar cómo aparecen las entradas en el caso de para referirse a las campanas ¿no? la primera es del vocabulario de Córdoba es una entrada en zapoteco si vemos la traducción es muy trata de ser descriptiva ¿no? en este sentido la referencia cabeza queremos suponer que se alude a la posición de la campana ¿no? una posición alta una posición elevada en el vocabulario de Alvarado pues se hace referencia al timbre sobre todo ¿no? o sea no solo a la materialidad es decir al metal sino también a cierta característica de estos de estos instrumentos ¿no? llegamos al caso de los membranófonos ya decíamos ¿no? que hay ciertas ambigüedades ¿no? cuando se refiere a adufe adufre ¿no? que son estos baldosas o panderetas vamos a encontrar también referencias a atabal a tambor aquí las ilustraciones tratan justamente de o tratamos de hacer esta diferenciación como les menciono pues aparecen un poco de manera ambigua en el caso de los de los de los cordófonos pues bueno ya mencionábamos que bueno no hay referencias casi todos son o todos mejor dicho son instrumentos de tradición europea vamos a encontrar cordófonos de punteo de este y de cuerda frotada ¿no? arpas laud y viguela en el caso de la cuerda frotada pues al monocordio no dice más simplemente dice monocordio la entrada pensamos que podría tratarse de la la trompeta trompeta marina ¿no? un instrumento muy en boga en ese para ese momento y bueno en el caso de los aerófonos ya comentábamos que es un es es diverso ¿no? son diversas las entradas vamos a encontrar aerófonos de filo donde se engloban las flautas Córdoba es muy muy acotado en ese sentido Alvarado da un poco más detalles ¿no? o sea flauta flauta de los bailes de indios pito que tañen con flautas pito pequeño de barro estas últimas descripciones posiblemente correspondan a los a las flautas de cerámica de tradición prehispánica luego de los aerófonos de lengüeta pues hay chirimías hay gaitas la chirimía curiosamente es un instrumento de lengüeta pero cuya forma exterior tiene similitudes con las flautas prehispánicas de los aerófonos de boquilla pues bueno vamos a encontrar los caracoles las trompetas de caracol también de tradición mesoamericana referencia al cuerno usado como trompeta trompetas de metal en este caso pensamos que cuando refiere trompetas se trata de este tipo de las trompetas heráldicas y la referencia al sacabuch este instrumento anterior al trombón también hay aerófonos mixtos como en el caso del órgano el órgano de iglesia que pensamos que puede ser un órgano portátil un órgano positivo y llama la atención que en ambos vocabularios hay la entrada para referirse a reclamo que es un instrumento para llamar para atraer a las aves que arqueológicamente se han encontrado y son estas pequeñas placas con perforaciones que vemos aquí un poco más en detalle no son tan fáciles de reconocer porque el instrumento se complementa con la cavidad bucal es decir el sonido o la cámara pero de hecho se complementa con la cavidad bucal los materiales pueden ser cerámica pueden ser hueso pueden ser piedra pero llama la atención la presencia de este instrumento y no solo en estos vocabularios también lo vamos a encontrar en el de en el diccionario de Molina y en otros de la época ¿qué encontramos más allá de los instrumentos? bueno no solamente hay referencias a estos instrumentos también vamos a encontrar temas relacionados más general con la música con otro sonido hay bastantes detalles en cuanto al canto los tipos de canto las cualidades de las voces de la danza también ambos vocabularios sobre todo el de Córdoba nos da más información y referencia a otros sonidos sonidos de animales sonidos que producen los objetos diversos objetos bueno estos instrumentos que hemos comentado pues también aparecen ilustrados algunos de ellos aparecen ilustrados como ya les decía en este en el Códice Sierra donde se está dando cuenta de los instrumentos que se compraron para la comunidad y hay trompetas de metal cajas de flautas sacabuche trompetas y bueno finalmente decir que el contenido de estos vocabularios hay un un énfasis en los asuntos litúrgicos y religiosos dado que ese es el interés de los de los frailes en el campo sonoro también hay un énfasis en los tipos de campana los sonidos que producen estas campanas vemos también que hay una pervivencia de la cultura musical prehispánica reflejada en los mismos instrumentos en la danza en cierto tipo de cantos un predominio de instrumentos idófonos y aerófonos de los cuales podemos ver que hay una mayor variedad de instrumentos prehispánicos que europeos pocos aerófonos pero pocos cordófonos eso también nos llama la atención porque si bien para ese momento la cultura musical que traían los europeos en relación con los cordófonos era ya bastante diversa variada lo que vemos en los vocabularios es algo más acotado hay coincidencias entre los registros de instrumentos en ambos vocabularios ya mencionamos que unos dan más detalles que otros y llama la atención la presencia de instrumentos del ámbito profano como podría ser la gaita y la la vihuela es decir nos da indicios de que a lo mejor lo que está reflejado en estos documentos es tal vez una cultura musical posiblemente más de índole popular no 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 nothing Hola, ¿ahí concluyes, Gonzalo? Sí, 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 perdón, es que ahí fue el corte muy abrupto, pero ya, es todo, perdón. Bueno, pues agradecemos mucho al maestro Gonzalo Sánchez, a continuación escucharemos los comentarios del doctor Patrick Johansson, por favor, doctor. Gracias, Gonzalo, me parece muy interesante esta red para atrapar, digamos, la realidad musical de los mixtecos, de los zapotecos. La pregunta sería, ¿desde qué punto de vista se hizo, digamos, la recapitulación de los conceptos y de las palabras? ¿Fue desde el punto de vista español o es un trabajo de campo que cosechó, digamos, de manera mucho más así, antropológica, toda la información? Sí, ahorita, por el momento, esta recapitulación solamente parte de la información que ofrece el vocabulario. En este sentido sería, pues, más desde la perspectiva de los autores, ¿no? De Córdoba o de Alvarado. Digo, dado que es una investigación que tiene relativamente poco tiempo que hemos iniciado, esta primera etapa la hemos centrado en las búsquedas, y lo ideal sería, efectivamente, pues, hacer indagaciones en las comunidades para ver, para contrastar justamente esta información. Claro. Ahora bien, también, digamos, hay que hay un encuentro de dos mundos, porque el nombre, bueno, el instrumento, mixtecos, zapoteco, estaba en un contexto, digamos, el instrumento y su nombre también, ¿no? En un contexto musical prehispánico, y aquí tenemos una taxonomía totalmente, digamos, curiosa para los indígenas, ¿no? Los vocabularios los vieron de manera muy curiosa, porque es una lista de palabras que no tienen, digamos, no se asamblan entre ellas, y se registran a través del alfabeto, ¿no? Ahora, dices también que los cordófonos son europeos, pero hay un clavitoli, creo que es Cristiano, o ayer Eduardo, que hablaron de un clavitoli, un arco. ¿No hay un arco así en la zona mixteca? Sí, justamente, es un tema que ha despertado polémica, que ha despertado discusión, justamente estaba viendo la presentación de ayer. Para el caso de zapoteco y mixteco, aparentemente no, no se cuenta con un instrumento cordófono, aunque, digo, arqueológicamente, digo, no se ha encontrado, las búsquedas que hemos hecho en estos vocabularios tampoco parecen indicar la presencia de cordófonos, pero, en otras culturas de la misma Mesoamérica, pues también se tiene documentado, pues el uso de cierto tipo de cordófonos, entonces, digo, no descartamos totalmente la presencia, aunque, digo, no, en las fuentes no aparece, no aparece mencionada, en las fuentes al momento del contacto, estoy pensando ahorita, por ejemplo, en los registros de los códices, sobre todo los códices mixtecos, que sí aparecen varios instrumentos musicales, pero en cordófonos no hay registro de ellos, entonces, a lo mejor ahí, digo, estoy pensando un poco que a lo mejor ahí la etnografía a lo mejor nos va a dar, nos podría dar una pista, una orientación, ¿no? Ahora, el Omichikawasli en mixteco se dice igual, es Omitueso y Chikawasli de Fuerza, de Chikawa. No lo entendí, el... Te pregunto si la palabra que refiere en mixteco, el Omichikawasli, también es como en náhuatl, Omichikawasli, y Chikawasli, que es la fuerza, ¿no? No, justamente es algo muy interesante, porque solamente aparece en el vocabulario de Córdoba, el vocabulario zapoteco, y la traducción es muy raro, porque aparentemente no tiene relación con Omichikawasli, es este... es Río Algodón, eso es como la traducción. Río Algodón. Río Algodón. ¡Qué interesante! En zapoteco es Kegoshila, o Kegoshinya, cuando yo encontré esta entrada, me llamó la atención, porque justamente pensaban que sería algo similar al caso del Omichikawasli, y no, entonces, en ese momento, todavía estaba en vida Víctor de la Cruz, que es estudioso de la cultura zapoteca, le pregunté y dijo, o sea, yo no le encuentro mucho sentido a esta entrada de Córdoba, y él vio y también dijo, pues es que a mí tampoco me hace mucho sentido, porque estos términos para referirse a este instrumento con ciertas cualidades, él sugería que posiblemente lo que le dijeron a Córdoba era, no sé, ciertas palabras como con la intención de tratar de ocultar, de reservar como el significado del instrumento, ya vimos por ejemplo con la presentación de Valeria, las implicaciones que tiene el uso de un hueso humano, entonces seguramente a los frailes esto les, sí, sí, les impactaba, sería interesante analizar eso, porque el río de algodón, como que sí, es muy bello, sí, como que es un poco como el Agüehuet, que es un tambor de agua, Agüehuet, que nada tiene que ver con el árbol, pero es Atle y Agüehuet, es un tambor de agua, inclusive ayer lo mostré, en una imagen del Códice Borgia, que viene el Agüehuete, viene un tambor, un Agüehuet en el tronco, pero sí es plausible también que fuera, que fuera el río de algodón, el algodón por el contexto también, Ixcatl en Náhuatl, que tiene un contexto también sexual, porque Tlazol Teot, por ejemplo, su tocado es de algodón y remite, remite a la sexualidad, y en el Catecismo de Gante, Gante lo utiliza el algodón para el pecado, el pecado sexual, que puede ser interesante, porque también a lo mejor fue calificado, de manera peyorativa, por uno de los dos, Córdoba o Alvarado, y el río también por el ruido un poco líquido que tiene también, creo que tiene una seta, cuando oímos el ruido, bueno, el sonido que Valeria puso, me parecía un poco así también fogoso, pero lo sentía líquido también, a la vez fuego y agua. Sí, 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 no me acuerdo que alguna persona que vio este término de río algodón, para hacer referencia a este instrumento también, para esta persona, como que sí le hizo lógica, dice, ah, pues sí, o sea, pero ella se fue más por el sonido del río, o sea, escuchó el instrumento, al momento de tocarlo lento, cuando van pasando las muescas, de manera lenta, me dijo, ah, sí, pues es que, o sea, sí, a mí sí me hace sentido, no veo tan extraño que se incluya el término río, para describir el sonido de este instrumento, yo no lo había pensado de esa manera, entonces, bueno, se abre un abanico de posibilidades. Exactamente, muy bien, pues muy bien, Gonzalo, te felicito, es muy interesante, y ánimo para seguir en este camino, lexicográfico, que es bastante difícil, me imagino, tienes que hablar zapoteco y mixteco, bueno, para los instrumentos, por lo menos, ¿no? Sí, 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 eso es complicado. Bastante complicado, muy bien, sí, pero puede ser una mina también, de información nueva, ¿no? Sí, porque justamente lo que nos llama la atención, ¿no? ¿Qué estaba pasando en ese momento, ¿no? De, o sea, desde esta perspectiva, a partir como de este, de este primer ejercicio, vemos que desde la, por lo menos así se refleja en los diccionarios, en estos documentos, que la cultura indígena, al momento de, de entrar en contacto con esta música, con estos instrumentos, vio esta posibilidad como de integrarlos, ¿no? Es decir, a lo mejor, no, no con esa visión que llega el siglo XVI, y entonces se impone una, una nueva cultura, y lo demás se borra tajantemente, sino más bien, pues es un proceso, fue un proceso, y en ese sentido, vemos que seguramente la, la oportunidad de acercarse a otras, a otras texturas sonoras, a otros lenguajes, a otros instrumentos, también resultó atractivo para, para la cultura musical indígena, entonces es, digo, es interesante, porque pues es el, el, el germen, ¿no? de después lo que sería la, la, la música, este, en México. Claro, pero me parece que los, a los españoles no les gustaba la música indígena, ¿no? Ah, bueno, ahí sí, creo que sí, ahí sí coincidimos de, sí, la descripción es, excepto por ahí, cuando hacen referencia al canto, pues en el canto sí expresan que tienen habilidades, que tienen ciertas, pueden manejar ciertas tesituras, etcétera, y cuando, cuando hablan sobre los instrumentos, sí, efectivamente hacen una, siempre es un poco peyorativo, o haciendo un poco menos, ¿no? Siempre como con los calificativos de, ah, es que está desafinado, es que no suena bien, es que son sonidos, este, del demonio, una cosa así, ¿no? En eso sí. Sí, ¿te acuerdas en la, en la masacre de Toshcat, en el Templo Mayor, la primera cosa que hicieron, es cortar los brazos de los músicos, sí, antes de cortar las cabezas de los, las santos, sí, el audio, sí, cortaron cable, ¿no? Muy, muy drásticamente, está bien, pues muchas gracias Patrick, muy bien, por los comentarios, gracias a ti, gracias por los comentarios, el doctor Patrick Johansson, gracias al maestro Gonzalo Sánchez, si les parece, vamos a responder, algunos comentarios, que tenemos del público, el maestro, el maestro Luis Antonio Gómez, nos pregunta, ¿se ha encontrado algún, tetzal, perdón, ¿se ha encontrado algún, tetzal, 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 que es un instrumento, que se describe en las fuentes, como una especie de gong, también se describe, como una especie de cascabel de cobre, que se usaba en los areitos, o danzas religiosas? en las entradas, no, 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 no se ha encontrado, cuando son, cuando se refiere a los cascabeles, ahí se establece esta diferencia, cascabeles de los indios, y cascabeles de castilla, cuando hace castilla, describen que son, son de metal, que pueden ser de, de plata, este, cobre, oro, pero no, y en el caso de los cascabeles de indios, dicen, pues, son de, de calabazos, de pezuñas, ¿no? o sea, son como más de, de animales o vegetales, pero no, no hay algo similar. Muy bien, Alejandro Hernández dice, saludos a todos, saludos a todos, felicidades a los expositores, Alejandra Juan Escamilla, felicidades a los doctores Valeria y Gonzalo, por darnos tan extraordinarias conferencias, de los instrumentos, y bueno, a mí me gustaría, resaltar, la diversidad de enfoques, o sea, por ejemplo, en mi caso de Valeria, una perspectiva, arqueo, etnomusicológica, en el caso de Gonzalo, una perspectiva, hacia la etno historia, con la musicología, entonces, me parece que la diversidad de enfoques enriquece mucho el estudio del pensamiento y la cosmovisión prehispánica, ¿no? Específicamente de la cosmovisión náhuatl, que es de lo que estamos tratando en esta cátedra, ¿no? Pero, no sé qué opinan ustedes, pero cada vez es más, digo, lamentablemente no es tan, tanto como podría ser, pero creo que se ha ido diversificando, ¿no? Las disciplinas y los proyectos interdisciplinarios cada vez son más, ¿no? Así es, ¿eh? Sí, desde luego, la, pues, la, la, la contribución de otras, de otros campos disciplinarios, este, bueno, y ahora con la tecnología, pues, hace posible esto de, por ejemplo, desde el punto de vista de, de la materialidad, pues, bueno, hoy en día ya tenemos, eh, acceso a, este, no sé, ver detalles de, el interior de los instrumentos, este, las huellas de construcción, este, que nos permite justamente hacer este vínculo con lo que nos dicen las fuentes, con lo, con el contexto, con el contexto arqueológico también, eso es, eh, pues, muy interesante, y, eh, y en algunos casos, digo, en algunos casos es, eh, es muy grato poder encontrar todavía, eh, indicios en la etnografía contemporánea, no, de esas, de, 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 de estas prácticas, entonces, eh, sí, sin duda, el, el diálogo de estas disciplinas enriquece nuestro conocimiento sobre las, eh, culturas musicales, ¿no? Uh-huh. Claro, y, y eso que señalas de, 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 de tener presente el enfoque etnográfico, o sea, que, de, de que en algunos casos podemos ir del presente hacia el pasado para confirmar algunas cosas, creo que es muy valioso, ¿no? Y, además, por ejemplo, en el caso del, del, del proyecto de, de la doctora Valeria, eh, todavía lo complementa con un, con una parte de, de difusión, conocimiento que va generando con el conocimiento que va generando para su investigación, y cómo enriquece nuestros proyectos a la gente, ¿no? Sí, y la ventaja también de, de que los, pues los, otra vez, las nuevas tecnologías también ya nos permiten el, el tener una aproximación mucho más cercana, ¿no? al, al, al público, como, como bien señalas, puede ser en el museo, o en otro tipo de, de, de soportes, este, porque, bueno, pensando, por ejemplo, en las publicaciones de Martí, que hizo en los años 40, 50, ¿no? Él hablaba de los sonidos, de las cualidades de, de, de los instrumentos, de los sonidos, pero, los lectores, pues nos quedamos solamente como que, bueno, con, con las palabras de, de, de Martí, pero no, no tenemos esa experiencia sensorial, ¿no? de, que ahora, hoy en día, sí, sí es posible, ¿no? No, pues, precisamente, el doctor Patrick Johansson, ha estado trabajando en, en aplicaciones digitales, y, y llevando esto de lo que hablamos, eh, un paso más adelante, ¿no? Bueno, pues, eh, no sé si tengan algún último comentario, algunas palabras finales. Yo creo que son muy interesantes las dos ponencias, muy interesantes, ¿eh? También nos dejan, reflexionar bastante sobre la música, y sobre la cultura, las, las culturas, las pre-colombinas, también la difusión, y también que, según Valeria, digamos, eh, que sigue vivo el instrumento, mientras que conferimos un sentido, por mucho que sea un sentido que corresponde a otra, otra sincronía, ¿no? Muy bien, pues, agradecemos al doctor Patrick Johansson, y a los dos participantes de la sesión de hoy, así como al público que nos acompañó. los invitamos a que asistan y participen en las actividades de la Cátedra Jesús C. Romero 2020. Creo que Cristian se salió antes de la, ajá, antes del cierre, no sé si iba a agregar algo. ¿Se congeló, Gaby? Sí, sí, se salió, tal vez vuelva a entrar ahorita, o, no sé si quieran, lo esperamos un, unos segundos. Lo esperamos, si quieres. Ahí está, ¿no? Ya, ahí está. Aquí estábamos, disculpen los problemas técnicos. Nada más para cerrar, agradecer nuevamente al doctor Patrick Johansson, y a la doctora Valeria, y a nuestro Gonzalo, por su participación el día de hoy, y los invitamos a que asistan mañana las actividades de la Cátedra Jesús C. Romero 2021. Comenzamos a las 11 horas con la conferencia del doctor Johansson, la conquista en los códices nahuas, y en la tarde, en la tercera sesión de este seminario de investigación. Muy buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.